Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que me escuchan, yo soy el arquitecto Luis Vadillo, lo sano decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como de costumbre, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Menéndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Jesús, el programa pasado comenzamos a hablar sobre el movimiento moderno en Ponce y trajimos a la atención dos de sus principales exponentes, que lo son, obviamente, la Iglesia Santa María Reina, diseñado por el arquitecto Karbin Brunner, y el mundialmente reconocido Museo de Arte de Ponce, diseñado por Durrell Stone. Pero nos quedamos ahí, esas dos grandes piezas de arquitectura nos tomaron todo el programa, y hoy vamos a continuar con otras piezas de arquitectura, del movimiento moderno que existen en Ponce y que yo creo que son o deben de ser motivo de orgullo para todos nosotros. Estaremos hablando básicamente de tres piezas, el Hotel Ponce Intercontinental, el Auditorio de Baloncesto y Deportes, de Pachimbicens, perdón, y finalmente un edificio que no todo el mundo lo tiene en el radar, pero es el antiguo edificio de cafeteros, que es un gran edificio y que hoy en día acoge las oficinas de Mislaviyalba. Este es el edificio que queda cerca del centro comercial Centro Sur, que valga el anuncio para algo. Vamos a ver principalmente esas tres obras, y no quiero tomar mucho más tiempo porque el programa pasado obviamente demostró que necesitamos dedicarle tiempo a estas piezas, o sea, que sin más, Jesús, adelante, por favor. Claro que sí, déjame presentar algunas imágenes. Como bien mencionas, en el programa pasado presentamos a dos proyectos que tienen algo muy particular y que de cierta manera podríamos argumentar que caracterizan la arquitectura moderna de Ponce como una enfocada en la tecnología. Entonces, especialmente los sistemas de construcción, inclusive cómo se puede expresar una nueva plasticidad de la arquitectura moderna en el sur de Puerto Rico. Así que me gustaría presentar primero el Hotel Ponce Intercontinental, que de cierta manera es una estructura que está sumamente presente en la memoria colectiva de cada ponceño, inclusive donde está ubicado en el cerro del Vigía en Ponce, cerca de la cruceta, la famosa cruz, es como un gigante vigilando a la ciudad desde el tope. Curiosamente, hoy día esta estructura, a diferencia de esta foto histórica que estoy mostrando en la pantalla para quienes nos ven, es una estructura que está abandonada, ¿verdad? Y que esta estructura se considera para algunos historiadores como un hito histórico y un ícono nacional de la ciudad de Ponce y de Puerto Rico. Debo decir, y perdóname que te interrumpa, que está en proceso de reconstrucción y que hay planes para una apertura próxima del hotel, una reapertura a la otra. O sea, que esas son buenas noticias, pero adelante. Luce vacía. Exactamente. Pero algo importante que deben saber los que están escuchando y lo están viendo es que este fue el primer hotel moderno de la ciudad. Y este hotel fue diseñado entre el 57 y el 58 por el arquitecto estadounidense William B. Tabler, que es un fellow del American Institute of Architects, cuyas oficinas, ¿verdad? Están ubicadas en Nueva York, pero él diseñó hoteles en todo el mundo para las cadenas de Stadler, Hilton, inclusive, y obviamente el intercontinental. Lo curioso de este hotel es que funcionó durante 15 años, entre el 60 y el 75, y tuvo una especial importancia, como he mencionado, en la memoria colectiva de la sociedad popular ponceña en la década de los 60 y los 70. Y su arquitecto, el arquitecto Tabler, diseñó el ponce intercontinental en este estilo moderno, pero añadiendo características particulares como amplios espacios para la ventilación cruzada y la luz, detalles interiores y rasgos casi futuristas, que son gracias a esa intervención de la invención estructural. Y el hotel tenía esta gran piscina circular al aire libre, como lo ven en esta fotografía que presento. Curiosamente, el hotel intercontinental, yo creo que una de las razones por la cual se ha mantenido tanto en la memoria colectiva es porque intenta restablecer cuál es este tropicalismo que uno logra ver en la arquitectura moderna de San Juan. Con su opuesto, que sería el Caribe Hilton, diseñado por la firma Toro y Ferrer. Pero curiosamente, en esta fotografía que ven, cómo fue el hotel intercontinental, lo muestra activo, con turistas, pero curiosamente el diseño repiensa lo que tradicionalmente en la arquitectura moderna europea sería un muro ciego y lo logra reinterpretar esa fachada con una cierta plasticidad, casi que demostrando una cierta versatilidad sobre este estilo del tropicalismo dentro de la arquitectura moderna. Que eso, lamentablemente, no se ve en el Caribe Hilton per se en San Juan. No sé si hay una reacción de parte de eso. Sí, me interesa mucho la referencia que hace al Caribe Hilton. Quizás debemos recordarle a la audiencia que el Caribe Hilton es un esfuerzo de parte del gobierno de Puerto Rico y en aquel momento de Teodoro Moscoso para poder lograr una hospedería que estuviera a los estándares internacionales, para poder traer a los inversionistas que estaban intentando atraer, valga la redundancia, para invertir en Puerto Rico. Tenían la necesidad de ubicarlo en algún lugar. El Caribe Hilton data del 1949, o sea que es importante resaltar que no mucho tiempo después, es 11 años después de otorgado el Caribe Hilton, porque el 49 es cuando comienza. En 11 años después ya está abriendo un hotel como de este calibre en Ponce. Eso nos ubica dónde estaba Ponce a nivel de importancia en aquel momento en Puerto Rico. Realmente representaba una segunda capital. Había muchas cosas ocurriendo en ese momento. Si se refieren a las fechas de los dos proyectos anteriores, sabrán que Santa María Reina apenas había sido inaugurada y el Museo de Arte de Ponce apenas estaba en construcción. O sea que había mucha fuerza de construcción moderna en Ponce, casi como con la intención de darle a Ponce el brillo, el prestigio y la posición que merece. Hubiese sido interesantísimo, no sé cómo tú te sientes, Jesús, haber vivido esos momentos y haber podido ver esos proyectos recién inaugurados, en construcción. Eso yo daría cualquier cosa por volver a esos momentos. Yo tengo que decir que yo tengo un recuerdo muy temprano del hotel, porque mi padre fue invitado a dar una conferencia precisamente en la Universidad Católica entonces, ahora Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde nuestra escuela pertenece, mi padre era profesor universitario y fue invitado a dar una conferencia. Y en aquellos días no se iba y se volvía a Ponce un mismo día. Se llegaba a Ponce por la piquiña y había que quedarse a dormir. No se podía pretender ir y volver. Y nosotros nos quedamos en el poste intercontinental recién inaugurado. Claro, esto explica la ubicación, porque ahora no se ubicaría dónde está y no se explica por qué está dónde está, pero en realidad estaba en la entrada de Ponce por la antigua piquiña. O sea, antes de llegar a la ciudad te quedabas en el hotel y luego podías bajar a la ciudad. O sea, que eso explica esa ubicación que sin embargo hoy en día es uno de los aspectos que más ha retrasado su recobro. Es precisamente cómo llegar y cómo llegar bien y de manera ágil. Es de los problemas mayores o de los retos mayores, de decir, que el hotel ha enfrentado, pero que en aquel momento no lo era porque quedaba en la ruta hacia la ciudad. Y con un dominio y una vista que yo no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero es espléndido. O sea, es un dominio de la ciudad fabulosa, vecino del Castillo Serrayé. Le tendremos que dedicar en algún momento a algún programa y del Vigía. Y es ciertamente una pieza, una pieza que vigila, como tú muy bien dices, que vigila la ciudad. Adelante, una pieza moderna impresionante. Oye, es peculiar porque yo creo que la propuesta de la reconstrucción de parte de Misla Villalba intenta recuperar esa entrada, esa entrada que se abandonó después de que se cerró el hotel. O sea, que va a ser interesante cómo se puede... Hay una propuesta de conexión desde la 10. Obviamente la 10 hoy en día es un expreso. Pero a lo que yo me refería... Claro, ya el hotel no se puede cambiar de sitio, pero a lo que yo me refería era que... Mucha gente se preguntará por qué lo pusieron allá arriba si daba tanto problema el acceso. Bueno, porque no daba tanto problema porque esa era la ruta para llegar a Ponce. Era por allá, era por la montaña que se llegaba a Ponce. O sea, que actualmente uno llegaba al hotel antes que llegara a la ciudad. O sea, que era incluso conveniente. Luego de un viaje largo por carretera, como era aquel de la piquiña, que todo el mundo llegaba cansado, y llegar a esta maravilla tropical con esa vista en la terraza que estabas mostrando, que es una... Ciertamente yo tengo recuerdos muy, muy, muy cálidos de esa breve estadía en Ponce. Y recuerdo a mi madre asomada por uno de esos balcones casi robóticos que tiene un aspecto robótico hacia el mar. Esta fachada hacia el mar tiene un aspecto robótico que mira hacia la piscina y hacia la vista. Y recuerdo muy bien, yo desde abajo, viendo a mi madre asomada por uno de los balcones con mi hermana menor en brazos, eso para mí me llega bien, bien cerca. Muy cerca me llega. Pero adelante, no quiero aguantar más la presentación. Fíjate, hiciste un comentario interesante porque esta motivación de generar todos estos proyectos de calibre intentan casi como... Ok, como la arquitectura moderna en Ponce puede ser un elemento de identidad. Inclusive, para los que nos están viendo, aquí estamos viendo un salón de baile que se llama el Salón Ponciana. Inclusive contiene estos componentes del bar, de cocteles, que se llamaba el Bar Coquí y el restaurante llamado el Cafetal. O sea, ciertamente una temática netamente poncilla. Y se convirtió en un contraparte del Salón La Perla del Hotel La Concha en San Juan, que es un hotel contemporáneo con el Ponce intercontinental. O sea, que Ponce estaba a la altura de San Juan en muchos aspectos en ese momento. Tenemos que recordarnos que San Juan entonces tenía una población, un área metropolitana de alrededor de 400.000 habitantes y Ponce estaba sobre los 200.000 habitantes. O sea, que era un real rival de la capital. Y por eso ocurrían estas obras que ocurrían, que es de gran magnitud. Estamos viendo este hotel, vimos el museo, vimos Santa María Reina, que era el templo más grande de Puerto Rico en ese momento. Y todavía nos toca llegar al Pachín Vicente. Hablaremos de eso cuando lleguemos. Pero todo esto muestra fehaciente de que la ciudad de Ponce tenía ambición y tenía decisión en esos momentos. Decisión de ciudad, quiero decir. Creo que esta vista podría resumir, esta vista aérea, sobre la ubicación del hotel, que aprovecha esta ubicación para la ventilación natural y la expulsión a grandes espacios vistas panorámicas, como bien dices, del Mar Caribe, del sector superior de la colina El Vigía. Pero curiosamente también, para quienes nos están siguiendo en los programas, hay una similitud sobre este edificio autónomo, ¿verdad? Que está sobre el territorio, ¿no? Que lo vimos en Venezuela, también lo vimos en Brasil. Claro. Curiosamente... En Caracas hay un famoso hotel, el Hotel Talbot, que también busca una ubicación en el tope del monte, que ciertamente... Y en el mismo Ponce, hay un hotel, a la salida de Ponce, el Holiday Inn, que busca una ubicación similar. O sea que... Es algo interesante, porque como Ponce no cuenta con las playas, que cuenta San Juan, el atractivo de playas, Ponce siempre fue un destino de ciudad y lo continuó haciendo, un destino de ciudad. O sea que era la ciudad, básicamente, el atractivo principal. Curiosamente, sí, hablamos de los paralelismos entre el Caribe y Hilton, pero hay una... Yo no sé si los que nos están escuchando y han podido ver a lo lejos, hacia casi el horizonte, la condición existente. Si tú estás perpendicular al edificio, tú puedes ver a través del mismo. Casi como repensando esta... O manteniendo esta membrana traslúcida, transparente del edificio. Claro, se puede hacer porque ya está un poco abandonado, ¿verdad? No tiene puertas y ventanas. Pero, curiosamente, al igual que el Caribe Hilton, comparte este motivo de la arquitectura tropical como tema. La única diferencia es que está adosado a la expresión arquitectónica, ¿verdad? Y esto se debe a este tema curvilíneo por las cáscaras de hormigón que albergan el espacio restaurante, inclusive las habitaciones de actividades que están orientadas para aprovechar los grandes espacios que podrían categorizarse como majestuosos, ¿no? Y es curioso que Tabler, a diferencia de Sierra Cardona, digo, perdón, de Sierra Cardona Ferrer, de Toro Ferrer, disculpen, de Toro Ferrer en la concha, Tabler decide no poner su cáscara de hormigón, lo que contiene esa estructura tan especial y principalísima para las humanidades del hotel. No lo despega del hotel, que es lo que escoge Toro Ferrer en la concha, lo despega y pone la perla separada y sobre un espejo de agua, sino que lo pega y como que lo mete. Te parece como si el hotel estuviera pisando este abanico, porque lo que trata de recordar es un gran abanico en hormigón que está mirando hacia el oeste y obviamente uno de los atractivos era ver el atardecer, el atardecer de ese lugar, que debía de ser impresionante. Sí, y de hecho, ahora que me lo mencionas, tengo una imagen sobre cómo se veía ese espacio y también para aprovechar la posible reconstrucción de la nueva propuesta para reactivar el Hotel Ponce Intercontinental por la oficina Mila Villalba. Esperemos que se dé, porque es algo interesante cómo uno puede reavivar un edificio y las posibilidades que se pueda traer para con nosotros. Yo estoy seguro que se va a dar. Yo he notado en los hermanos Mila un gran entusiasmo por el proyecto y yo creo que es un proyecto importantísimo para la ciudad y yo sería el primero que estaría contentísimo de que esto ocurriera. Así como estoy seguro muchísimos, muchísimos de los conseños y puertorriqueños que nos están escuchando. Bueno, Jesús, se nos acabó la primera mitad del programa, o sea que nos vamos a despedir por unos minutos y nos volvemos a conectar prontamente. No se despegue nadie. Manténgase con nosotros, por favor, que esto es arquitectura en blanco y negro. Volvemos unos minutos en la segunda mitad del programa. Gracias. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, esto es arquitectura en blanco y negro. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano y en este programa estaremos, como todas las semanas, compartiendo con ustedes conocimientos válidos y útiles acerca de la bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de una nueva tecnología, por la cual, además de escucharnos como de costumbre por radio, podrán también vernos a través del YouTube. Nuevamente, como les desee en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa continúa conmigo, como siempre, nuestro coordinador de la unidad de historia y teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Gracias por estar aquí de nuevo. Saludos. Jesús, estuvimos hablando y compartiendo ya con nuestros seguidores el proyecto del Ponce Intercontinental, que me parece que es un espléndido proyecto del movimiento moderno, un espléndido ejemplo en la ciudad de Ponce. Y ahora nos vamos a dedicar a dos proyectos adicionales que son igualmente significativos y que forman parte del paisaje urbano de la ciudad. Me refiero al auditorio Pachín Vicenzo, el poliseo Pachín Vicenzo y al edificio de cafeteros, que es quizás un edificio que no todo el mundo lo tiene ubicado, pero como dije en la primera mitad, para aquellos que no estaban con nosotros, este es el edificio que alberga hoy en día la oficina de Mislas Villalba, cerca del centro comercial de Centro Sur. Nuevamente, anuncio ahí gratuito de parte de Arquitectura en Blanco y Negro. Sin más, Jesús, vamos a proceder con estos proyectos porque vemos que el tiempo no nos está dando y son muy interesantes. Adelante. Sí, de manera interesante, yo creo que este proyecto del, ahora el auditorio Juan Pachín Vicenzo, pero antes era el coliseo, de Ponce, es uno de los ejemplos sobre lo que había mencionado al inicio del programa sobre esta utilización de estas tecnologías avanzadas que mayormente se aplicaron en la década de los 60 y los 70 en Ponce, ¿verdad? Yo creo que un gran ejemplo es el auditorio Juan Pachín Vicenzo, que este coliseo representaba la aplicación de estas últimas tecnologías para el diseño y construcción con esta aplicación del thin shell structure, pero en vez de aplicarlo a una escala un poco pequeña, ¿verdad? Como por ejemplo la iglesia de Santa María Reina, que debo decir, es gigante, o sea, es un espacio, una estructura considerablemente grande, pero en comparación con el auditorio representaba el más grande estructura de cáscara con esta geometría paraboloide hiperbólica, ¿verdad? Que inclusive... En el mundo, en el mundo, cuando fue inaugurado era la más grande del mundo, no sé si continúa haciendo, pero para nuestros oyentes deben de saberlo, que eso fue un gran logro de parte del arquitecto de este proyecto, el arquitecto Virgilio Monsanto, el arquitecto Monsanto. Sí, pero curiosamente, a pesar de que este esfuerzo del arquitecto Virgilio Monsanto, que el auditorio se diseña entre el 71 y finalmente se construye en el 72, hubo una colaboración con un ingeniero que se llama Tung Jung Lin, que era el ingeniero estructural de la obra, y que curiosamente su oficina, T.Y. Lee International, la aprovecharon para poder explotar, ¿verdad? La implicación del edificio, no solamente a nivel de su oficina, pero también a nivel académico, ¿verdad? Que inclusive es una estructura que es estudiada para las estructuras thin shell structure o post-tent concrete structures. Tengo unas imágenes interesantes ahí, pero lo que quiero, y lo que creo que es relevante en esta imagen para quienes nos ven, es la imagen curiosa de este proyecto cuando inició, que en comparación a quienes son fanáticos y que han ido constantemente a este espacio, lo ven de una manera distinta, ¿no? O sea, que aquí casi que carece de una cierta musculatura y presencia opuesta a la que tenemos hoy día. Pero esta simple relación entre el techo del auditorio versus el volumen era un gesto muy típico en arquitectura, en arquitectura moderna, especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Uno puede ver ese tipo de simpleza como el arquitecto español Félix Candela con este tipo de gesto simple, ¿no? Y que simplemente el techo se manifiesta como esta estructura y este hacedor espacial. Casi como una catedral. Es un gran espacio, ciertamente. Y ciertamente ha sido testigo de eventos muy interesantes, ¿no? En el mundo del deporte. Pero es muy raro ver una fotografía desde el tope, que esta fotografía fue tomada por el arquitecto Javier Olmeda, mirando el Pachim Vicenç desde arriba, que me pareció interesante que las que nos están viendo puedan disfrutar de esa vista. Y como les decía, el ingeniero Tung Yen Lin aprovecha este proyecto del Pachim Vicenç para casi que posicionar, ¿verdad? Su firma de arquitectura a nivel internacional, que explota la documentación de la construcción del techo principal del Coliseo, como pueden ver en estos detalles del andamiaje, la construcción del techo del Pachim Vicenç, y logra documentarla para definir los principios generales del pre-stressed concrete. Que, curiosamente, es muy particular que se tome una estructura de Puerto Rico, particularmente de Ponce, para educar a los futuros ingenieros del mundo. Bueno, curiosamente de Ponce también, y se utilizó, y queda récord, Santa María Reina. O sea, que son dos proyectos que, con estos principios de las cáscaras de hormigón, en este caso paraboloides hiperbólicos, en el otro caso es una bóveda, se utilizaron y sirvieron de ejemplo. Y me está muy curioso el que tú hagas el paralelismo y la referencia a lo que es el movimiento de arquitectura moderna en Latinoamérica en términos generales, porque lo habíamos dicho, si te recuerdas, cuando estuvimos haciendo un paseo rápido por Brasil, Venezuela y México, dijimos que nuestra arquitectura moderna se refería más, o tenía más lazos con esa propuesta moderna latinoamericana que con la norteamericana. Y aquí se ven ciertamente dos ejemplos que lo hacen. Sería importante explicar, y luego con esto termino, que los paraboloides hiperbólicos funcionan, la eficiencia de ellas es por este balance que crean entre las tensiones y las compresiones que los hace depender muy poco de refuerzos adicionales como arcos y demás, sino que ellas mismas logran una estabilidad gracias a su geometría. La geometría, esta geometría tan particular, lo que permite estas grandes luces que eran tan necesarias en un coliseo para no tener, obviamente, columnas en el interior. Y no es algo tan reciente. De hecho, el inventor de los paraboloides hiperbólicos es un ingeniero ruso, Vladimir Chukov, que hace el primer paraboloide hiperbólico en el 1896. Y sin embargo, nosotros lo vemos como un ejemplo de modernidad. Es curioso, es curioso estos datos para que la gente se dé cuenta hace cuánto tiempo el ser humano está haciendo cosas interesantes. Pero adelante, Jesús, por favor. Pero curiosamente, de manera interesante, no hay una documentación particular de la construcción, pero sí me gusta presentar estas imágenes de la documentación que hicieron la firma de ingenieros T.Y. Linark International, en donde intentan mantener o documentar, no el volumen inferior, sino la magnitud y presencia del techo del auditorio. Son imágenes muy raras que no se ven con mucha frecuencia, a menos que entre directamente a un archivo histórico. Es una estructura ciertamente impresionante. Luego cuando... Tengo que decir como arquitecto, yo no sé si tú sientes igual que yo, que luego cuando se reviste o se rodea este gran techo, tiende a perder algo del misticismo que obviamente tenía antes de taparlo. Eso me parece que es evidente a todo el mundo. Y fue remodelado posteriormente. Me parece que fue remodelado en los años 90 y se cerró y se le puso aire acondicionado. Y además, originalmente no tenía aire acondicionado y funcionaba con ventilación natural. Y me parece que era bastante efectivo. Yo recuerdo haber ido ahí antes de que lo cerraran, como en los años 80. Y funcionaba bien. Funcionaba bien. No sé si es que nosotros éramos más tolerantes en aquel entonces y no necesitábamos tanto aire acondicionado. Pero yo me sentía bastante cómodo. A un fondo aceptaba como 10.000 personas o 11.000 personas. O sea, que aceptaba mucha gente. Sí, no. El número de la capacidad original era 10.000 personas. Pero fíjate, cuando yo vi, cuando estaba buscando las imágenes, estuvo como un par de horas verificando si era el edificio correcto. La imagen y la estética de hoy día es muy, como mencioné, es demasiada musculatura, casi como rayando en este estilo del brutalismo. Pero uno que es por capas se va añadiendo con el tiempo. Esas renovaciones casi que han borrado lo que alguna vez fue el auditorio original. Yo creo que esta simpleza y este gesto del volumen inferior, limpio, dejando la expresión del techo como el gesto último del proyecto, creo que se perdió en la traducción. Sin quitar el mérito de las renovaciones del auditorio. Hay un parabolóide hiperbólico que yo creo que todo el mundo debe saber, más o menos en Puerto Rico, y queda en las facilidades del romba tardí en catáneo, de mucho menor tamaño, pero es básicamente el mismo principio. Y es muy interesante también. Aquel queda libre, no está tapado, y solamente funciona como una techumbre. Y es muy bonito. Es un sistema estructural que es muy elegante. Ciertamente es muy elegante. Y ocurre este, el más grande del mundo, en Ponce. Y me gustaría concluir con este proyecto que se llama Cafeteros de Puerto Rico, que como bien dices, de hecho, está enfrente de lo que hoy se conoce como la oficina de producción de Yaukó, si no me equivoco. Yo creo que era todo parte de un mismo proyecto. Uno y otro, en un principio, era parte de un mismo proyecto. Tengo entendido que era parte de un mismo proyecto. Uno eran las naves industriales, y aquellos eran las áreas de oficina. Pero hoy en día, ambos están separados. Sí, y la cuestión es que esto es una plaza muy particular, una planta central de procesamiento de café que fue diseñada por el arquitecto Carlos Sanz, que fue el primer presidente del AIA del capítulo de Puerto Rico y que trae el capítulo por primera vez a la isla. Y este proyecto, ciertamente, ubicado en Ponce, pero esta planta de procesamiento cuenta con su propio almacén donde se guardan los granos pasando por el tostado, el envasado, la distribución, el almacenamiento del producto terminado. Y aquí se encuentran también las oficinas administrativas, que cuentan con salas de exposiciones. Sí, que ciertamente, yo creo que es la parte más exitosa de todo. Las oficinas administrativas que hoy en día es donde ocupan las oficinas de Mila Villalba. Es ciertamente un edificio muy exitoso que todo el mundo puede ver. Está en muy buenas condiciones. Sí, y curiosamente, una de las peculiaridades de este gran proyecto era esta introducción de una facilidad industrial en la ciudad, ¿verdad? Algo que hoy en día no se ve con mucha frecuencia. Siempre las facilidades industriales tienden a estar separadas, ¿no? Aquí se busca establecer una conversación con la infraestructura existente, ¿verdad? Para establecer esta avenida y que los equipamientos de la ciudad entablen una conversación con el complejo. Yo no sé si los que nos están escuchando y nos están viendo han pasado, han caminado, pero ciertamente se siente diseñado y se siente que es una forma de llegar a otras partes de Ponce, pero también le da un carácter distinto. Sí, tiene una gran vocación urbana, ese edificio, a pesar de tener un propósito industrial. Y lo que más yo le agradezco a estas facilidades es ese olor a café tostado que muchas veces tiene Ponce y que salimos por las tardes y lo disfrutamos. Y se debe gracias a que estas facilidades que hoy en día en términos de producción han crecido incluso, están en funcionamiento en la misma ciudad. Pero no sé si tienes vistas más próximas del área de las oficinas. Tengo una vista contemporánea de cómo se ve donde están ubicadas Siracet y también las oficinas de Mislav y Alba. Pero para que vean el motivo de la arquitectura del tropicalismo, más esta interpretación que yo creo que es un poco más exitosa de la naturaleza en frente de la acera y esta arquitectura blanca, de esta arquitectura moderna de casi rayándole del estilo internacional. Y de nuevo, Jesús, con estos gestos de gimnasias estructurales en frente, ¿qué de moda estaba esto de tratar de fundir el esfuerzo estructural con detechos y apoyos con la arquitectura? Vuelve a suceder en este proyecto a una escala mucho menor que Santa María y que el Coliseo, pero lo tiene en toda su galería frontal exterior. Sí, casi que la expresión de una arquitectura inclusiva en sus partes, que no hay una separación de sus componentes, sino que define la totalidad. Pero lo que me fascina es esta vista de esta maqueta que estamos viendo, donde a pesar de que existe ese gesto estructural de los edificios, como que existe esta coherencia urbana. Y creo que esta es la mejor forma de terminar esta segunda parte del programa. Y por favor, déjamelo ahí un momento, porque quiero que todo el mundo llamar la atención sobre la gasolinera que aparece en la esquina. Sí. Esa gasolinera, con un gesto tan elegante, tan moderno, ha sido sustituida hoy en día y otra gasolinera, ustedes lo saben. Yo con frecuencia me sirvo de gasolina en esa gasolinera. Y cada vez que me estoy sirviendo de gasolina y estoy en esta gasolinera ordinaria, contemporánea, como todas las demás, pienso lo que perdimos en esa esquina. Ciertamente es un gran edificio que está ahí mismo para que todo el mundo lo vea y lo admire y es una gran obra. Y tenemos otras obras interesantes en Ponce, el Ponce Darlington, la gente no lo piensa, pero es interesante, hay edificios muy interesantes dentro del recinto de la Pontificia, como es el Centro de Estudiantes. En fin, invito a todos los que nos escuchan a que se den una vuelta por Ponce y exploren lo que es el Ponce moderno. Gracias, Jesús. Con esto terminamos el programa de hoy. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que nos da esta oportunidad y nuevamente, como les deseo un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud y recuerden que Dios nunca nos abandona. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos arquitecturaenblancoinegro arroba pucpr.edu Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.